Hola que tal soy Leofermo y en este video les voy a presentar Star Wars Unlimited Star Wars Unlimited es un juego de cartas coleccionables o Trading Card Game o TSG por sus siglas en inglés que acaba de salir al mercado y bueno en este los jugadores nos enfrentamos con mazos integrados por los personajes y naves icónicos de Star Wars como en todos los TSGs las cartas de Unlimited vienen en sobrecitos que tienes que ir comprando para crear tu colección y de esa forma pues tener una mejor opción para construir tus mazos si bien hay una caja de inicio para dos jugadores la realidad es que si te metes en esto vas a querer comprar más y más y más sobres vamos a ver brevemente de qué va el juego como el título del juego lo dice Star Wars Unlimited pues no tiene límite en lo que tú puedes poner en tu mazo y combinar las cartas sin embargo veremos ahorita más adelante que existen penalizaciones si tú no haces un deck más temático por ejemplo pues en esto estoy metiendo puro imperio principalmente pero sobre todo eso se ven los colores de las cartas lo veremos más adelante sin embargo no existe alguna restricción que no me permitiera meter por ejemplo este tipo de cartas pero insisto ahorita hablaremos acerca de los aspectos que son estos iconos de las cartas y otras cosas tu mazo en un juego regular se compone de 50 cartas además de tu carta de líder y tu base en estas cartas puedes ver como el líder aporta dos símbolos que significan los aspectos que hay en el juego y tu base te puede aportar uno más los aspectos son distintos filosofías o el tipo de cartas tipo de juego que llevan cada una en este caso vader tiene el de agresión y el de villanía y la base me proporciona el de comando de esta manera yo puedo utilizar las cartas que tengo seleccionadas en mi mazo porque corresponden a los íconos que tengo yo disponibles en tanto en mi líder como en mis bases y puedo usarlas entonces sin penalización si yo quisiera jugar por ejemplo una carta de la cual no tengo el aspecto disponible tengo que pagar dos recursos adicionales al costo de la carta antes de hablar de las mecánicas del juego vamos a hablar un poco de las cartas tenemos primero la carta de líder que como ya mencioné ahorita tiene sus aspectos que proporciona el mazo pero además cuenta con una acción que bueno van a ser distintas de acuerdo al personaje que este nos puede pedir recursos y demás pero además tiene una habilidad especial que se llama acción épica que también les mostraré ahorita más adelante qué es lo que hace una carta de líder tiene en la parte de atrás al personaje que está representando después tenemos la base que como también ya les mencioné proporciona un aspecto para nuestro mazo de forma que podamos pagar los recursos de acuerdo al tipo de carta y aquí nos indica el número de vida de puntos de vida que tiene esta base y en algunos casos puede tener aquí un texto que le dé alguna habilidad o algo así por lo general la mayoría de las bases tiene 30 puntos de vida pero pueden variar tenemos por otro lado las unidades que pueden ser tanto vehículos o naves como personajes aquí en esta carta tenemos el costo en recursos que tenemos que pagar para desplegarla el tipo de aspectos que tenemos que tener disponibles aquí nos dice el tipo de carta que es unidad a qué arena pertenece en este caso es de tierra el nombre de la carta algunos atributos que puede tener como por ejemplo esta es facción imperial sus habilidades especiales o algún tipo de acción que se puede realizar con ella y además nos indica sus puntos de daño y sus puntos de vida tenemos las cartas de evento que de la misma manera aquí nos dice cuánto nos cuesta la carta y qué recursos o aspectos tenemos que tener aquí nos dice que es un evento su nombre algún atributo porque pueden variar de acuerdo a ciertos personajes y la habilidad que se activa cuando nosotros utilizamos esta carta los eventos se utilizan se bajan y después se descartan ya y por último tenemos las cartas de mejora que igual que las otras nos dice su costo los aspectos que tenemos que tener aquí indica el tipo de carta que es mejora su nombre y qué proporciona a la unidad a la que nosotros se la pongamos en este caso aquí nos da más 2 al daño y más 2 a la defensa en un vehículo que nosotros coloquemos aquí nos indica igual su tipo de carta facciones y demás cuando nosotros bajamos una carta de mejora es sobre una unidad que ya está en mesa y la ponemos debajo para que nos indique los bonificadores con los que cuenta esta unidad y al momento de perder la unidad la mejora se va con ella para empezar el juego cada jugador despliega su base y su líder en su lado de la mesa y pues se barajea el mazo se determina la iniciativa con cualquier medio aleatorio que quieras por ejemplo una tirada de dados una moneda un duelo de cachetadas en fin y una vez que se decide la iniciativa el jugador tomará el token de llevar la iniciativa que irá variando de acuerdo a una mecánica que explicaremos adelante después ya que barajeamos nuestro mazo robamos 6 cartas y el mazo se queda acá las revisamos y en el primer turno podemos optar por hacer un mulligan esto es deshacerse de la mano completa regresarla al mazo revolverla en el mazo y robar una mano nueva no podemos elegir ninguna de las cartas que tenemos aquí esto es recomendable sobre todo cuando en tu mano inicial por ejemplo te salen muchas cartas caras que no vas a poder desplegar al principio del juego entonces pues vas a iniciar más lento así que se hace el regreso de las cartas al mazo y robas tu nueva mano que en este caso podemos ver ya es más favorable porque tengo cartas de costo de recursos de 1, 2 y demás una vez que tengo mi mano seleccionada voy a elegir dos cartas de esta mano para convertirlas en recursos estas cartas se van a quedar en la mesa y ya no las voy a poder utilizar de acuerdo al tipo de carta que son así que pues tienes que elegir cuidadosamente qué es lo que vas a mandar aquí en este caso yo elijo una y elijo dos y van a ser los recursos con los que yo contaré al principio para empezar a activar ya que tengo mi mano y mis recursos entonces comienzan las rondas las rondas se dividen en dos fases la fase de acción que es donde se desarrolla la mayoría del juego y la fase de reagrupamiento entonces vamos a ver en la fase de acción yo puedo elegir una de varias acciones disponibles puedo por ejemplo bajar una carta pagando el costo de recursos en este caso voy a bajar una unidad que es un Stormtrooper para indicar que estoy pagando o gastando una carta la voy a girar y la unidad baja en la zona o arena que corresponde está la de tierra y la de espacio este Stormtrooper es de tierra entonces bajará en mi arena de tierra y baja la carta acostada las cartas de unidad que nosotros bajemos en nuestra ronda siempre van a ser acostadas salvo que la carta lo indique una vez que yo tome mi acción es turno de mi oponente que también puede bajar cartas o puede realizar algunas otras de las acciones disponibles cuando bajo una carta de evento esas se resuelven inmediatamente por ejemplo pago los tres recursos que cuesta esta carta y que como efecto me dice que inmediatamente se pone en juego como un recurso si yo quiero bajar una mejora de la misma forma tengo que pagar su costo en recursos y estas se asignan inmediatamente a la unidad que yo determino recuerda que si una unidad es destruida se va junto con sus mejoras otra de las acciones disponibles es la de atacar cuando tenemos unidades que se encuentran en la misma arena y que están preparadas o sin girar entonces yo puedo elegir atacar con una de ellas ya sea que yo decida atacar a la base del rival asignando el daño directamente o puedo atacar a una de sus unidades en este caso yo declaro mi objetivo y por ejemplo este Stormtrooper que tiene un valor de 3 de daño va a atacar a esta unidad de seguridad y le asigna los daños correspondientes sin embargo cuando yo ataco también recibo el daño de la unidad a la que estoy atacando en este caso generan 3 daños y el Stormtrooper tiene 1 de vida así que se va a retirar si después de atacar con una unidad esta sobrevive el ataque entonces la vas a girar indicando que ya se activó algunas cartas tienen habilidades que cuestan recursos por ejemplo en el caso de Vader tiene su habilidad normal o su acción normal es pagar un recurso y girarlo para realizarle daño a otra unidad y a la base pero los líderes también tienen una acción especial que se llama la acción épica esta es una acción que tiene una condición que varía de acuerdo al personaje en el caso de Vader dice que si tú controlas 7 o más recursos él puede bajar a la mesa como unidad en caso de que yo quiera activar la habilidad épica simplemente lo indico y bajo a mi líder como unidad en la arena y queda preparado para que pueda atacar de la misma manera él puede recibir daño y demás entonces si en algún momento mi líder recibe el suficiente daño para morir se regresa a su lugar de este origen gastado y en la siguiente ronda pues volverá a estar en su lugar pero no se puede volver a utilizar la acción épica para eso utilizaremos un token tachando esto significando que ya lo utilizamos si ya acabaste con todas tus acciones disponibles puedes optar por tomar la iniciativa esto es cuando la tiene tu oponente o si la tienes tú puedes determinar quedártela y con eso terminas tu turno el oponente puede seguir tomando acciones pero ya no puede volver a robar la iniciativa solamente esto se hace una vez y el primer jugador que la elige es el que se la va a quedar para el siguiente turno por último cuando ya no hay acciones disponibles para ninguno de los jugadores se pasa y entonces procedemos a la siguiente fase del turno la siguiente fase de la ronda es la fase de agrupamiento donde lo primero que vamos a hacer es robar dos cartas de nuestro mazo a nuestra mano después podemos elegir y esto es opcional bajar una de las cartas de nuestra mano como recurso este es el único momento en que lo vamos a poder realizar después de robar cartas y asignar recursos regresamos todas las cartas que tengamos activadas a el modo preparado y se prosigue por último a la siguiente ronda donde empezamos nuevamente con las fases de acción y eso es todo lo que hay que saber el juego va a ir continuando así alternando rondas donde los jugadores van tomando acciones hasta que uno de los jugadores recibe el suficiente daño en su base para que quede destruida siendo así el otro jugador el ganador esas son todas las reglas básicas del juego como puedes ver es realmente sencillo pero como en cualquier caso hay un conjunto de reglas adicionales que van dándole complejidad al asunto por ejemplo una de ellas es que el mazo no se recicla una vez que tú se te van terminando las cartas el juego va a continuar pero cada vez que tú tengas que robar cartas por alguna razón por ejemplo al final del turno al final de la ronda en la fase de regrupamiento por cada carta que ya no puedas robar en este caso yo solo puedo llevarme una tu base va a recibir tres puntos de daño en cada ocasión existen ciertas cartas que otorgan a las unidades bonificaciones que pueden ser por ejemplo escudos estas se representan con tokens o fichas ya sea que utilices estas cartas que son los anversos de las bases aquí nos indica un token de escudo que se agrega a la unidad debajo de ella como una mejora indicándonos los bonificadores que le da en el caso de los escudos en particular son un atributo que cuando una unidad va a recibir daño el escudo se lo lleva todo y lo pierde con lo cual es muy práctico para mantener viva una unidad otro tipo de tokens que le podemos asignar a una carta es la experiencia que lo mismo se pone debajo de la unidad y aquí nos indica el bonificador que va a recibir en este caso es un más uno al daño y más uno de vida los tokens como te dije puedes representarlos con las cartas que vienen disponibles como los de escudo y los de experiencia puedes hacer tus fichas personalizadas o si te quieres ver muy elegante puedes comprarte el set de tokens de acrílico que salió junto con el juego que trae unas fichas hermosas para indicar por ejemplo las acciones épicas los escudos los bonificadores de más uno más uno de experiencia y demás otras reglas que tienes que considerar cuando compones tu mazo por ejemplo es que solo puedes tener hasta tres copias de una misma carta y también las cartas únicas que estas son las que tienen una estrellita junto al nombre lo cual indica que solo puedes tener una de esas cartas en la mesa las cartas que no tienen eso pues puedes tener todas las copias disponibles en mesa pero las cartas únicas solo puede estar ella sin embargo si tú tienes más de una copia y esta carta se retira del juego puedes volverla a bajar si tienes una en tu mano el juego simplemente me encanto si tú tienes tiempo siguiendo mi canal sobre todo las transmisiones que hago en vivo suscríbete y activa la campanita sabrás que no soy ni jugador ni conocedor de los TCGs salvo cuando allá en los lejanos 90 jugué precisamente un juego de Star Wars el CCG de The Cypher hace mucho mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana precisamente fue por la nostalgia de ese juego que me acerqué a Star Wars Unlimited y de inmediato me llegó esa maravillosa sensación de volver a abrir sobres de cartas es una verdadera delicia hablando de las cartas concretamente del arte del juego bueno este es tipo cómic de distintos artistas y estilos es una variación interesante de lo que ha venido haciendo Fantasy Flight con juegos como desde X-Wing que ha venido reciclando el mismo arte en Legion Armada Imperial Assault en fin en todos los juegos veníamos subiendo los mismos estilos y a partir ahorita de Star Wars Shutterpoint y ahora en este pues vemos un estilo diferente en las cartas tengo que decir que no todas me gustaron pero si hay unas que son bastante buenas además algo que me pareció muy interesante que por lo menos a mí que me gusta el trasfondo me gustó es que toman elementos de distintas fuentes de Star Wars que obviamente incluye las películas y las series como Star Wars Rebels pero también tenemos cosas naves por ejemplo que fueron apareciendo que salieron o surgieron del juego de miniaturas de X-Wing o el Armada y vaya llegamos incluso a los personajes que aparecen en el videojuego de Squadrons en términos de calidad creo que las cartas son buenas insisto sin ser un conocedor las cartas me gustaron y bueno algo que me encanta es que hay cartas foil porque brillante es bonito además bueno como en todos los TSG es igual hay distintos niveles de rareza desde las common un common raras y legendarias y hay un tipo de variante además que se llama hiperespacio que son lo mismo pero no traen el marquito alrededor el arte llega hasta el contorno a mí en lo personal no me interesan estas cuestiones del valor de mercado de las cartas y todo ese rollo pero bueno para los que si se clavan en ese asunto hay varios factores esto del hiperespacio y de los foils y de las rayas y demás es suficiente para que se vuelvan locos y en términos de la mecánica del juego insistiendo en que yo no soy conocedor ni muy de lejos de los muchos sistemas de TSG que existen y solo tengo una experiencia muy limitada con un par de juegos a mí en lo personal la mecánica de Unlimited me gustó bastante me resultó muy fácil de entender y amarte de explicarlo y el juego se desarrolla de forma muy fluida además la construcción de los mazos me resultó bastante sencilla ya que tomando como punto de partida estas cuestiones de los colores de los aspectos pues te da una idea muy buena para ir armando tus mazos con lo que sea que tengas disponible en tu colección con poquitos sobres dices bueno ya me puedo ir dando una idea de hacer un mazo de verde con azul y negro y lo que sea y bueno en conclusión el juego me gustó y mucho el hecho de que es de Star Wars pues tiene un universo muy amplio del que yo soy muy fan y esto nos hace pensar en que puede ser que hayan muchas expansiones obviamente si Fantasy Flight le da seguimiento y por supuesto es muy probable que aquí en México pues se vayan a hacer actividades de juego organizado no ligas torneitos y demás lo cual también se vuelve atractivo para muchos así pues si tú eres fan de Star Wars y quieres probar darle un meter tantito el pie en el agua de este adictivo mundo de los juegos de cartas sin duda te recomiendo que te acerques a tu tienda de juegos favorita y por lo menos te compres el set de inicio y además échale un ojo porque salieron junto con el juego de forma oficial de la marca unos accesorios hermosos que son insisto por parte de lanzamiento como los tapetes de juego unas cartas por tamaso los tokens de acrílico que pudieron ver en el video en fin son una chulada y obviamente ya que estés ahí pues cómprate algunos cuantos sobres solo unos poquitos si te gustó este video y te resulta de utilidad sobre todo recomiéndame con algún amigo y no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para hacer si te gustó este video y te resultó de utilidad sobre todo recomiéndame con algún amigo no te olvides de suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que sepas cuando publico nuevos videos y además para que me puedas acompañar en mis transmisiones en vivo donde pues podemos seguir la plática del hobby de todos los temas que por aquí se manejan muchas gracias y nos vemos la próxima